Fue un recomenzar de promoción y prevención y bueno, determinamos hacer cosas diferentes este año que llamaran un poco más la atención y poder hacer participar más a la localidad. Por eso en este tema de la diabetes se nos ocurrió aprovechar a invitar a todos los establecimientos ya sean públicos o privados que hacen diferentes actividades físicas que nos pareció bastante importante e interesante que la gente se informe y sepa de qué se trata y cómo aprovechar todo esto que tenemos aquí en la localidad como así también a todas las personas que hacen gastronomía saludable fueron invitados todos, participaron la mayoría y bueno, algunos pudieron estar, otros no igualmente le agradecemos a todos y bueno, la idea es esa, que todos participemos que unemos fuerzas y podamos aprovechar lo que tenemos dentro de la localidad eso es lo más importante informarnos sobre lo que podemos tener a mano a lo que podemos acceder en estos casos que las personas que padecen cualquier enfermedad crónica no transmisible todas necesitan de actividad física y comida saludable así que bueno, eso es lo que les quería decir y agradecerle de todo corazón a todas las que están, las que han participado de todas las edades que eso también es muy importante y estamos muy contentas con lo que hemos logrado hoy muchísimas gracias a todos gracias y gracias y Gracias.